El periodista Alex Caffey confirmó que la famosa pareja se casó en Europa, tras los rumores que han hecho sobre la supuesta boda entre Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Esta supuesta unión matrimonial quedaría más que confirmada por una serie de fotografías que los ex-académicos están vendiendo a un elevado costo. Fue el columnista del Geraldo de México, Alex Caffey, que reveló que él ya vio las fotos del evento más esperado por el mundo del espectáculo y que se encuentran a la venta por una gran cantidad de dinero. De acuerdo con el experto de espectáculos, escribió en su columna de este jueves 23 de junio, una persona lo contactó vía redes sociales para ofrecerle una serie de 25 fotografías de la boda de Cintia y Carlos Rivera, donde le pedían 50 mil pesos para verlas en alta resolución, mismos que no pagó. Sin embargo, pudo verlas, pese a que las imágenes se llegaron en baja resolución y algo pixeleadas, distorsionadas. Observé una felicidad descomunal en los contrayentes. Novia y novio están rodeados de una veintena de personas, entre las cuales a la única que reconocí es a Laura G., escribió Alex Caffey. De la misma manera, informó que en las instantáneas había una veintena de invitados, entre los que destacaba a Laura G., pero no la mejor amiga de Cintia, Cristal Silva, ni el mejor amigo de Carlos Rivera, el productor Alejandro Gou. Algo que llamaría la atención, pues tanto la conductora como el productor de teatro presumen ser íntimos amigos de los ex-académicos. Cabe señalar que hasta el momento, ni Carlos Rivera ni Cintia Rodríguez han confirmado que ya se casaron. Sin embargo, ambos cantantes se han dejado ver con argollas matrimoniales, por lo que cada vez toma más fuerza los rumores de su boda. ¡Gracias!